Hola chicos y chicas que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a otro video mas de Tester Pack Si chicos, estamos aquí en otra review de Tester Pack Antes de nada, 10 likes para el próximo video de Tester Pack Y nos vemos en la review de Tester Pack Bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la review de Tester Pack Bueno, primero que nada vamos a decirle el nombre de Tester Pack Que se llama Neckboard MC, hecho por Mystery Cup Si, este pack de textura hecho por Mystery Cup Full gama para UHC, PvP, Arena PvP, UHC, ROM, Skyward De todo que sea PvP Bueno, comencemos con esta review Bueno, nos encontramos aquí en la zona de los ítems Con la maderita que está super OP, que no lo habías visto Bueno, ya estamos aquí con las manzanas super HD Y la comida super OP también Vámonos con lo que nos importa de las espadas Este, las espadas son pequeñas, cortas Este, muy OP, para textura Bueno, aquí está la espada de madera, de madera super OP La de golden también está, o la de hierro O la de oro, perdón Esta es la de piedra, la de iron La de diamante también Este, la enderpearl que es toda azul Super crack, super chula Ahí está el arco Con las partículas negras Y el efecto ahí que carga La caña con el sonido típico de la caña No cambia nada Aquí tenemos el mecherito Y botamos esto y esto Y ya está chicos Vámonos con las partículas del splash Motion of hell O sea, la poción de recoración De decoración o de regeneración, creo Bueno, ahí están las partículas super OP Bueno, vamos con los bloques o los minerales Bueno, nos encontramos aquí con el mineral de hierro Super crack Con el borde Está super OP Se parece el que subí hace varios días No me acuerdo Ya es que está el de diamante Con un efecto tipo metálico Algo así, güey Tiene un efecto metálico Aquí está el de oro Esmeralda Carbón Drexton Y lápiz lazuli Bueno, estamos aquí ya En las partículas del agua Que vean como se ven Está super OP El agua Obviamente es cristalina No se ve Se ve por dentro, perdón Bueno, vámonos con la siguiente parte De la review Bueno, aquí tenemos ya La madera Que es como la del Fightful Si es la de Fightful La madera Este Pero la madera normal Ya procesada No se parece a la del Fightful Es como otro modelo Juntaron esos dos tipos de madera Me gustó ese Lo que hicieron ahí, güey Bueno, tenemos aquí Lo que es Enchant Ender Chess Cresting Table Y Furnace Muy crack Bueno, estamos aquí ya Para ver las partículas De la fila Del filo afilado O no se como le dicen Este Y El crítico Ahí está la del afilado O filo O charnes Como le digan Y aquí está el crítico Que es junta con negro Increíble Muy buenas Muy buenas las partículas Y bueno, aquí ya estamos En la última parte Que es Los corazoncitos Que se ven tipo hardcore ¿Sabes? Cuando juegas en hardcore Hardcore, perdón Este La botella de experiencia Perdón Este Las comitas Que son filete Y la armadura Y aquí tenemos El inventario Bueno, vamonos a ver En las El fuego Aquí está el fuego No tapa nada de la pantalla Se ve un poco Se puede notar Que nos estamos quemando Sí Y está súper chulo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimo El video del día de hoy Síganme en mis redes sociales Como Twitter Twitch Este Youtube Suscríbanse al canal Para no aparecer ningún video Mío Este Activen la campanita Perdón Para no aparecer ningún video Mío Este Espero que les haya gustado Muchísimo El video Del día de hoy Este Y nos vemos Mañana En el siguiente video Adiós Chao Chao Gente Chao